Mateo on the beat Hey ma, que yo pues, como leído y como está Hace tiempo no sé usted, pasó en la madrugada Hoy día vamos a beber perreito y algo más Dame la verte, bebe, bebe, oh Hey ma, que yo pues, como leído y como está Hace tiempo no sé usted, pasó en la madrugada Hoy día vamos a beber perreito y algo más Que me lave, bebe, bebe, oh Ah, ah, cuánto bonita te pasó a recoger Con el nico hoy día la vamos a matar Mira a mi hermano como luce esa mujer Dale color que se puso suelta, ah, ah Si te preguntan algo, dile no sé Que cuando mucho se hace, poco se habla Te dejo a casa a las 5.12 Y ni con 5.12 me podrás olvidar Ay, parcera, tan bellaca Quiero hacerte cositas de más Dale a verte, bebe Ay, parcera, tan bellaca Quiero hacerte cositas de más, bebe Hey ma, que yo pues, como leído, como está Hace tiempo no sé usted, pasó en la madrugada Hoy día vamos a beber perreito y algo más Dame la verte, bebe Perréame, depórame, que voy a llegar a la 2.G Vamos a portarnos mal en la oscuridad Perréame, depórame, que voy a llegar a la 2.G Vamos a portarnos mal en la oscuridad Ay, parcera, tan bellaca Quiero hacerte cositas de más Dale a verte, bebe Ay, parcera, tan bellaca Quiero hacerte cositas de más Debe Dímelo Dímelo Más de dónde vi Amamos con el nico Pero lo último Haciendo otro día Dímelo 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 Star Music La tuerte La tuerte La tuerte La tuerte La tuerte La tuerte